Radio, Radio Forex Hispana Presenta, en vivo y en directo, el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas Esto es, punto nueve, con Sergio Rocha, comenzamos Nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, nueve con treinta y cuatro horas de Nueva York Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo a través de Radio Forex Hispana de punto nueve Para esta jornada del día de hoy, martes veinticuatro de noviembre, día donde, bueno, pues parece que comieron gallo allá en Turquía Y Rusia y Turquía, pues parece que empiezan a tener lo que se vislumbra como un primer, este, digamos, jaloneo entre ellos Ya lo extenderemos un poco más adelante, pero por lo pronto la información es que Turquía Se chuta un avión de guerra de Rusia, que estaba volando cerca de la frontera de Turquía Y, pues, responde Putin diciendo que eso era una puñalada trapera, ¿no? Lo que le estaban haciendo, en fin Eso, junto con los temas económicos que han estado, pues, de datos grandecitos y por cierto positivos Tanto en Estados Unidos como en Alemania, pues han estado marcando más o menos el rostro de esta jornada de trading del día de hoy Empezamos por el principio, la economía de Estados Unidos crece a un ritmo más rápido de lo previsto inicialmente En el tercer trimestre, gracias a que las empresas aumentaron sus inventarios de bienes Lo que sugiere que la economía podría cerrar el año con un moderado, aunque poco espectacular, dicen crecimiento El Producto Interno Bruto, allá en Estados Unidos, estuvo aumentando un 2.1% desestacionalizado para este tercer trimestre Todavía es una cifra preliminar, esto según los datos publicados este martes por el Departamento de Comercio El dato superó la estimación adelantada de un incremento del 1.5%, aunque se mantiene en línea con las previsiones de los economistas Pese a la mejor evolución económica, el ritmo de crecimiento entre julio y septiembre, pues, supone una fuerte desaceleración Con respecto al segundo trimestre, periodo en el que la economía creció un 3.9% En términos interanuales, la economía se expandió un 2.2% en el tercer trimestre El ritmo de crecimiento interanual más lento desde el primer trimestre del 2014 En general, el crecimiento económico se ha mantenido cercano al 2% en los últimos años Y bueno, pues, el gasto de los consumidores, que representa dos tercios de la producción económica de Estados Unidos Aumentó un 3% en el tercer trimestre, por debajo del cálculo que se había hecho de un incremento del 3.2% Y frente al 3.6% del segundo trimestre, los economistas estaban esperando que la fortaleza del dólar Y la debilidad de la demanda externa ejercieran presión sobre el crecimiento económico entre julio y septiembre Sin embargo, yo insisto, este dato me parece que sigue siendo consistente con la postura de la Reserva Federal De aumentar los tipos de interés en el próximo mes de diciembre Yo no creo que esto vaya a ser suficiente para decir Ya con esto tendría con que, digamos, echarse atrás la Reserva Federal Vamos a ver cómo continúa Obviamente la reacción inicial fue de un movimiento alcista para el euro Pero, insisto, me parece que en general tendría más probabilidades El que continuara el decline del euro Pasado, digamos, ya el momento este de estar colocando posiciones para el día de hoy Continuando con más La economía de Alemania se ralentizó en el tercer trimestre Debido a que el sólido consumo interno fue contrarrestado por las débiles exportaciones Y la floja inversión empresarial Dicen los datos publicados este martes El Producto Interno Bruto de Alemania aumentó un 0.3% en el tercer trimestre Por debajo del crecimiento del 0.4% que habría registrado en el segundo trimestre Dice la Oficina de Estadística Federal de Estatis Los datos confirman la estimación adelantada del pasado 13 de noviembre Y en términos interanuales El Producto Interno Bruto de Alemania creció 1.7% en el tercer trimestre Ajustado a efectos de calendario De nuevo en línea con las estimaciones Señalaba de Estatis Esto se traduce en un crecimiento anualizado del 1.3% Lo que sería el más débil desde el tercer trimestre del año pasado Una señal de que, pues, la desaceleración en China Y las recesiones en otras economías desarrolladas Sí están afectando, sobre todo, a la parte exportadora De este gigante europeo El consumo privado aumentó un 0.6% trimestral Gracias a que los consumidores se animaron Por la fortaleza del mercado laboral El incremento de los salarios Y el descenso de los precios de la energía El gasto público aumentó también un 0.3% Por los costes derivados De la entrada de inmigrantes a Alemania Sin embargo, el crecimiento económico En el tercer trimestre Es menor de lo previsto por muchos economistas Al comienzo del año En parte debido a las exportaciones Que fueron inferiores a lo que se estaba esperando En ese entonces La parte positiva es que el dato más reciente De la confianza empresarial de Alemania Mejoró acusadamente en noviembre Debido a que los empresarios Parece ser que están dejando un poco de lado La incertidumbre mundial Señalaban los datos publicados el día de hoy Por el Instituto IFO Ni siquiera los atentados terroristas en París Tuvieron un impacto negativo en el sondeo Decía Hans Werner Sin Presidente del Instituto de Análisis El índice IFO de clima empresarial Aumentó en noviembre al nivel de 109 Desde los 108.2 de octubre Lo que le coloquen el nivel más alto Desde junio del 2014 Las empresas alemanas se mostraron Más satisfechas con la situación actual Y más optimistas de cara al futuro Según el sondeo A unas 7 mil firmas allá en Alemania Los manufactureros aumentarán la producción En los próximos meses Se espera Y el tono entre las empresas automovilísticas Ha mejorado A pesar del escándalo de la Volkswagen La confianza en las empresas Y los consumidores alemanes Se han mantenido bien A pesar de los numerosos desafíos Que afronta Esta que es la mayor economía europea Y dice Solo piensen en las sanciones contra Rusia En Grecia al borde de la salida del euro En la desaceleración económica de China En los problemas de los mercados emergentes En el escándalo de Volkswagen En el flujo de entrada de refugiados Y ahora en los atentados terroristas de París Ni que decir Tiene pues que la mayoría De retos, ¿no? O factores Si no todos Pues van a seguir ahí Para el próximo año Opinaba Karsten Breski Economista de la ING En Frankfurt Y bueno pues A pesar de todo eso Insisto Las cifras fueron buenas En todas sus categorías Dentro de este reporte Del IFO Publicado El día de hoy Y lo que nos estaba haciendo ruido Durante la mañana Y que ha provocado Caídas en las bolsas A nivel mundial De hecho La apertura en Estados Unidos Está siendo bajista 0.37% Está cotizando el Dow Jones En las 17.726 unidades En Europa El Eurostock 50 Anda perdiendo el 1.53% Todo esto Bueno pues Un reflejo De un empeoramiento De una situación Que de por sí No venía bien Por el cierre del día de ayer Que tampoco había sido muy brillante Luego de que el ejército De Turquía Anunciaba Había derribado este martes Un avión de combate En la frontera con Siria Debido a que Según el lado turco El aparato violó El espacio aéreo de Turquía E ignoró los avisos De pues Que diera vuelta Según dicen Fuentes del gobierno De Turquía La nacionalidad Del avión Al principio No estaba Muy clara Pero después Ya Rusia Aceptó que era Su avión De hecho Hace unos momentos Acababa de salir La nota De Putin Reconociendo que El avión derribado Era ruso Y que bueno Pues este derribo De este martes Es el segundo Por parte de Turquía De un avión En la frontera con Siria El país También ha derribado Al menos Un helicóptero Un dron Y otro aparato aéreo Que dijo Era un helicóptero Aunque Siria Mantiene Que se trataba De un vehículo aéreo No tripulado Todos ellos A excepción del dron De fabricación rusa Pertenecían A las fuerzas armadas De Siria Del día de hoy Pues ya se confirma Que si era un avión Tripulado Por las fuerzas armadas De Rusia Y sobre este tema El presidente ruso Vladimir Putin Confirmó este martes Que el avión ruso Fue derribado Por un caza De Turquía Acto que calificó De puñalada Por la espalda Asestada Por lo que calificó Putin Cómplices de los terroristas Porque el avión ruso Dice Se encontraba En espacio aéreo De Siria Y no suponía Menazas Para Turquía Durante una reunión Con el rey De Jordania Putin dijo Que el avión Estaba realizando Ataques aéreos En contra del Estado Islámico Cuando fue derribado Por un misil Aire-aire Lanzado por un Caza F-16 De Turquía Además Putin Señaló Que el avión ruso Se encontraba En espacio aéreo De Siria Cuando fue Alcanzado Por el misil Y cayó En territorio De Siria Bueno ahora Hay que ver A lo mejor Disil Impactó Sobre el avión De Rusia Estando dentro Del espacio aéreo De Siria Pero eso no significa Que el El avión este De Rusia No hubiera entrado Al territorio De Turquía Lo que implica Es que como que Ahí fue Me vengo Más que me defiendo Pero en fin El trágico incidente De hoy Tendrá graves Consecuencias Para las relaciones Turco-rusas Señaló Putin Anteriormente Turquía Ya había confirmado Que había derribado Este avión De combate Putin además Dijo que Los rebeldes En Siria Están recibiendo Apoyo financiero A través de la Venta de crudo A Turquía Si ellos El estado islámico Dice Putin Reciben estos fondos Y el total Asciende a decenas De cientos De millones Incluso Quizás miles De millones De dólares Del comercio Del crudo Y sumamos Que reciben Protección militar De países enteros O sea En este caso Por lo menos Turquía Entonces es comprensible Que estén comportándose Con tanta audacia Con tanta audacia Y arrogancia El presidente ruso Agregó Que Rusia Cree Que Turquía Contactó A sus socios De la organización Del tratado Atlántico Norte Antes que con Rusia Respecto a este incidente Como si nosotros Hubiéramos derribado Un avión turco Y no al revés Que pretenden Quieren poner a la OTAN Al servicio Del estado islámico Señalaba Putin Bueno A mí me parece Que ahí es Juntar peras con manzanas Obviamente Si eres país Miembro de la OTAN Como es el caso De Turquía Y le acabas De asestar Un golpe a Rusia Pues obviamente Lo hablas con Los de la OTAN Pues como diciendo Pues mira Las cosas están así ¿No? Y que onda Este Que vamos a hacer ¿No? Este Pero bueno Por lo pronto Esto ha tenido impacto En los mercados Mire la lira turca Tuvo movimientos Hacia la baja El día de hoy Las bolsas Tanto en Rusia Como en Turquía Han caído El día de hoy A consecuencia de esto Es totalmente normal esto Las caídas La verdad es que Tampoco han sido tan Impresionantes Como para Significar Un pánico Desmedido Y más aún Cuando por ejemplo En el caso de Rusia Venían De estar Teniendo una racha Ganadora Lo que hace Explicable Que digas Bueno sabes que Antes de que esto Me quite mis ganancias Mejor las tomo yo ¿No? Y liquido mis operaciones Entonces Pues hasta ahorita Si van las cosas Vamos a ver Como sigue Caminando este tema Yo insisto Aquí Puede tener Muchas vertientes Una que manejaba Yo hace un rato Podría inclusive Ser una maniobra Para hacer una especie Como de intercambio De males Por parte de Rusia Y con esto Que pase ya Digamos Dado por visto El tema De Crimea Que por cierto Esta semana Se ha complicado Otra vez Debido a que La energía eléctrica Que recibía Crimea Esta parte De Ucrania Que se anexó Rusia Era alimentada Desde Ucrania ¿No? Las líneas eléctricas Las tenía Ucrania Y Ucrania A pesar de que Le habían quitado A Crimea Seguía alimentándole De electricidad A Crimea Ucrania le seguía Dando luz a Crimea Y alguien No se sabe quién Pueden haber sido Activistas Pro Ucranianos Puede haber sido El gobierno de Ucrania Si usted gusta Puede haber sido Los rusos Para volver a poner Énfasis en este tema Yo la verdad Es que no creo mucho En las coincidencias Y me llama mucha la atención Que tan cerca de un evento Pase este otro ¿No? Pero bueno El chiste es que Derribaron las dos torres O las dos Derribaron las torres Que sostenían Las dos líneas De energía Que alimentaban A Crimea Y entonces Pues prácticamente Dos terceras partes Por lo menos De Crimea Está sin energía Eléctrica En este momento Rusia le exige A Ucrania Que restaure Las líneas De tensión Ucrania Ha respondido Con bloqueos A los envíos De Rusia Entonces Ahí la cosa Se está empezando A calentar Otra vez Aunque parece Que el departamento De energía De Ucrania El día El día de hoy Hubiera dicho Que si estaba En intenciones De arreglar Esas líneas Eléctricas Tan pronto Y sea posible Pero que había Militantes En esa zona Que impedían El paso De los técnicos Para arreglar Las cosas ¿No? Era el pretexto Que ponía Ucrania Este El chiste Es que Este tema Podría ser Lo de El avión Este De Rusia Derribado Por Turquía Podría ser Un intercambio Donde digamos Bueno pues yo me olvido De los conflictos Con Turquía Tú te olvidas De los conflictos Con Crimea Y Todos en paz Seguimos atacando Al Estado Islámico ¿No? Podría ser Una de las vertientes Que tome Esta situación Y podría inclusive Haber sido provocado Pues a lo mejor Por Rusia ¿No? Cambiar un avión Por una Península Que le da acceso A este Al puerto de Sebastopol Y que le deja Acceso a lo que llaman Agua caliente Allá Este A Rusia Pues la verdad es que No suena a un trato malo ¿No? Entonces habrá que ver Si Pues la otra parte Realmente decide Que Con tal de no entrar En conflictos Seguir combatiendo Contra El Estado Islámico Vale la pena El decir Bueno pues yo Ya no me voy a quejar Con este tema Te levanto las sanciones Etcétera Etcétera Habrá que ver ¿No? Podría ser una situación La verdad es que sería Si así sucede Pues la verdad es que Un intercambio Bastante ventajoso Para Rusia Me parece a mí ¿No? Si la logran Jueves de acción De acción de gracias Pero bueno Por lo pronto También hubo movimientos En el crudo En este momento El West Texas Intermediate Está ganando El punto Noventa y cuatro por ciento Hay No es cierto El crudo está ganando El tres punto Setenta y cuatro por ciento El oro gana Punto noventa y cuatro por ciento La plata uno Punto veintisiete por ciento En el tema del crudo El aumento de valor Tiene dos razones ¿No? Tiene por un lado El tema de El retroceso Que pudiera darse En el dólar Que Ahorita anda así como que Medio Rebotando Pero había estado Durante la acción europea Mayormente Este Retrocediendo el dólar También tiene El factor Del aumento De la prima de riesgo ¿No? Por el tema De este Conflicto potencial Que pudiera despertarse Entre Turquía Y Rusia Gran productor De petróleo Y por el otro lado El oro y la plata Pues obviamente Como refugios ¿No? Sobre todo el tema Del oro Que trae un aumento Del punto ochenta y nueve Por ciento El día de hoy Así que Pues ya que estamos en esto Le doy los valores El dólar index Está en noventa y nueve Con setenta y cinco Llegó a ser máximos En la zona de cien Y ha estado retrocediendo Desde ahí El precio Del crudo Está El West Texas Intermedia En cuarenta y tres Con treinta y uno Ganando un dólar Con cincuenta y cinco Centavos El día de hoy Oro y plata El oro está En mil setenta y cinco Con ochenta Está ganando Nueve dólares El contrato El de plata Está ganando Die seis centavos Casi diecisiete Y está en catorce Con veinte En esta mañana Del día de hoy Aunque también El cobre ojo Está subiendo Dos punto Cero siete Es la cotización De esta mañana Es un dos punto Sesenta y cinco Por ciento más De lo que tenía Al cierre De el día De ayer Vámonos a un corte comercial Y regresamos enseguida Con más información En esto que es Punto nueve Son las nueve De la mañana Con cincuenta y un Minutos No me tardo Punto nueve Y lo hacemos juntos Y tú Que escuchas Cuando operas Hola que tal Yo soy Sergio Roche Y esta es la información La señora Pelosi Continuaba el movimiento Alcista Tenía hasta la zona De los veintiocho Reporta que hay Columnas de humo Presa el producto El próximo dato A las siete Estamos listos Para escuchar La conferencia Si usted Había tomado El rally Convertir esta operación En un boleto Gratis a la oportunidad Seguimos en vivo Aquí a través De Radio Forex Hispana En vivo Música e información Desde la apertura De mercados En Europa Hasta la una De la tarde Hora de Nueva York Por Forex Hispana Punto com Seguimos con más en vivo Nueve de la mañana Con cincuenta y tres De este día de hoy Martes veinticuatro De noviembre Y bueno pues Fíjese usted que El otro tema Que tiene que ver En Europa Y que está Pesando Que estaba pesando En las cotizaciones De esta apertura Negativa Le digo De la jornada Accionaria Ya en Europa Es el tema De Bruselas Las autoridades De Bélgica Anunciaron Que se mantendrán En alerta máxima Este martes Por cuarto día Consecutivo Aunque señalaron Que tienen previsto Reabrir colegios Y el metro Este miércoles A pesar De que el nivel De alerta En la ciudad Seguirá siendo El más alto Hasta principios De la semana próxima La Fiscalía Federal De Bélgica También dijo Este lunes Que se detuvo Ya a un hombre Durante una De las múltiples Redadas Acusado De participar En los atentados Terroristas De París Y de pertenecer A una organización Terrorista La Fiscalía dijo Que no dará más detalles Sobre este hombre Que es uno De los 16 detenidos Durante las redadas Del domingo Y el cuarto Sospechoso Acusado En Bélgica De participar En los atentados De París Sin embargo Continúa en Bélgica La búsqueda De Salah Abdeslam Abdeslam Perdón El hombre El hombre Más buscado Por su supuesta Participación En los atentados Del 13 de noviembre En París Por ahí En París Por cierto Se encontró Un cinturón De explosivos Que se piensa Que podría haber sido Este muchacho Y que a lo mejor Es que este cuate También tenía que Inmolarse Y a la mera hora Pues a lo mejor Cambió de opinión El chiste Es que Así las cosas Del momento El primer ministro De Bélgica Charles Michael Dijo que La capital Seguirá en alerta Máxima Este martes Debido a la serie Inminente amenaza Que representa Este terrorismo Las calles comerciales Los centros comerciales Y los transportes públicos Siguen estando En estado de riesgo Y se seguirán Prohibiendo Las grandes concentraciones Para que la policía Pueda dedicarse A otras actividades Como percibieron Estos muchachos Los colegios Y el metro Reabrirán El miércoles A pesar de El nivel de alerta En Bruselas Que seguirá siendo El más elevado Y en el resto Del país La alerta Permanecerá en el nivel 3 De una escala De 4 Los ministros Dijeron que podría Reducirse el nivel De alerta Antes del lunes Próximo Si surgiera Nueva información Que lo permita Las autoridades De Estados Unidos Y de Bélgica Han dicho Que creen Que existe Otra célula Relacionada Con los sospechosos Que llevaron a cabo Los atentados Del 13 de noviembre En París Y que a medida Que se estreche El cerco A los sospechosos Tratarán De ejecutar Apresuradamente Algún atentado Similar al de París Que se cobró La vida De 130 Personas Y bueno Pues eso tiene que ver Con el escenario Geopolítico Ahora Pasándonos a otros temas Fíjese usted Los miembros del Banco De Inglaterra Dijeron este martes Que no tienen prisa En elevar Los tipos de interés En el Reino Unido Citando su temor A que las presiones De los precios No sean todavía No sean todavía Lo suficientemente Fuertes Como para alcanzar El objetivo De inflación En unas declaraciones Ante los legisladores Los miembros del Banco Central Incluyendo El gobernador De esta entidad Mark Carney Señalaron que Aunque prevén Que la próxima medida Del Banco de Inglaterra Podría ser un incremento De los tipos de interés Todavía no tienen claro Cuando se va a producir esta La pregunta En mi mente Es cuando será adecuado Incrementar los tipos En esta economía Señaló Carney Sin embargo También mostró cautela Ante la debilidad De las presiones Sobre los precios A nivel mundial Y reiteró El mantra Del Banco Central De que cuando Los tipos de interés Empiecen a subir Lo harían de manera Muy gradual Christine Forbes El miembro del Comité de Política O la miembro Del Comité de Política Monetaria Señaló que La caída del desempleo Y otros factores Justificarían La necesidad De subir los tipos De interés Más pronto que tarde Pero Que las presiones Inflacionarias Todavía son Insuficientes Y Andrew Heldin El economista En jefe Del Banco Central Dejó inclusive La puerta abierta A la posibilidad De votar La idea De bajar Los tipos De caso De que hubiera Previsiones Económicas Para el Reino Unido En vías de deterioro O que mostraran Un deterioro De la actividad Económica Estas declaraciones Se producen Después de que El Banco de Inglaterra Publicara este mes Sus perspectivas De crecimiento De inflación Que sugieren Que el Banco Central Podría retrasar La decisión De subir los tipos De interés Hasta bien Entrado El 2016 Sin poner En peligro Su objetivo De inflación Dicen ellos Los inversionistas Esperan Que el Banco de Inglaterra Aumente los tipos De interés O a finales Del 2016 O inclusive A principios Del 2017 Vámonos Con un corte Comercial Rapidísimo Le doy las cifras Del mercado En Europa Que creo que Se las he estado Contando de manera Salteada Entonces Para asegurarme Que se las di El Eurostock 50 cotizan Las 3400 unidades Estamos hablando De una caída Del 1.51% Fitches En Inglaterra Baja .55% Y cotizan Las 6.270 unidades DAX Al IBEX 35 También le tocó Una jornada difícil Hasta este momento Está perdiendo El 1.39% Y cierra No es cierto Cierra todavía Y cotiza En las 10.134 unidades En Estados Unidos La caída Se está reduciendo Un poco .21% Está en las 17.755 unidades Estando La Ampurch 500 Baja .3% Está en las 2.080 unidades Y NASDAQ Está bajando .35% Y cotiza En las 5.084 unidades Corte Comercial Yo regreso En seguida Está escuchando A Punto 9 Y seguirás con esto Después de este Corte Comercial Lo que mueve A los mercados Son las reacciones De los humanos A los estímulos Que el mundo Les presenta Desde finales De la Gran Recepción Nelson Elliot Identificó Estos comportamientos Como un grupo De patrones Identificables Y cuantificables Aprenda A reconocer Estos patrones Y obtenga La clave Para identificar Los puntos críticos Los puntos críticos Para desarrollar Nuevas tendencias Tome hoy El curso De ondas De Elliot De 7 pasos Entre a www.ondaseliot.com Y aumente Sus probabilidades De éxito www.ondaseliot.com Nota importante Elliot Elliot Se escribe Con doble L Y doble T Y tenemos ya la publicación Del índice de confianza El consumidor Por el conference board Quedó en 90.4 Para noviembre Situación actual 108.1 El índice de expectativa 78.6 Para este mes de noviembre Dice el conference board Así que bueno Pues ahí tiene usted El índice de confianza Del consumidor Que queda Pues en esta mañana 90.4 Por debajo De los 99.5 De la Previa Y de los 99.1 Perdón De los 99.5 Esperados por el mercado Y de los 99.1 De la previa Que sufre Por cierto Una revisión Desde los 97.6 Así las cosas De la confianza Del consumidor Publicada por el Conference board Y ya no quedan Fundamentales Interesantes Para el resto De la jornada Americana Lo que seguiría Serían Las reservas Semanales De crudo A las Cuatro y media De la tarde Hora de Nueva York Y después A las 6.50 Las actas De la reunión De política Monetaria Del Banco De Japón Y a las 7.30 El dato De construcciones Para el tercer Trimestre En Australia Continuando Con más Aquí en vivo En esta Jornada Fíjense El espíritu Le llega Y dice Que el gobierno De Alemania Aún pretende Tener un presupuesto Equilibrado El próximo año Pero Que la crisis Migratoria Es más importante Que la política De austeridad De Berlín Podemos dominar Esta tarea El próximo año Sin nueva deuda Si es posible Decía la cámara baja En el parlamento Alemán En un debate Sobre el presupuesto Del 2016 Sigo creyendo Que la cuestión De lo que es necesario Para solventar este reto Tiene máxima prioridad Y la cuestión es Si lo lograremos Con una Nueva deuda O no es secundaria Ok Y la cuestión De si lo lograremos Con una nueva deuda O no Es secundaria Ahí falta una comita Si se logra Un presupuesto Equilibrado El próximo año Sería el tercer consecutivo Lo cual pondría De manifiesto Que la economía Alemana Es de las más Robustas En la eurozona Bueno Pues ahí tiene usted Otra noticia interesante La actividad Del sector manufacturero En Japón Se expandió A su mayor ritmo En 20 meses En noviembre Debido A una remontada En la producción En los nuevos pedidos De exportación Según se publicó En el sondeo Preliminar De market De market Con Nikkei Allá para Japón Este índice Manufacturero De Japón Quedó en noviembre En 52.8 Ajustado de estacionalidad Frente al 52.4 Definitivo Del mes anterior El índice Ha permanecido Por séptimo Mes consecutivo Por arriba De 50 Es decir En expansión Y si se confirma Esta cifra En definitivo El PMI De noviembre Sería el mayor Desde marzo Del 2014 Y continuando Con más información Fíjate lo que declaraba Jeroem Dieselblom Dice el presidente Del Eurogrupo Que el gobierno Que gane Las elecciones Parlamentarias En España Para el próximo Mes de diciembre Pues le va a quedar A todos modos La misión De ajustar El presupuesto General Del 2016 Para hacerlo Cumplir Con las reglas Comunitarias España presentó En octubre El borrador Presupuestario En Bruselas Y la comisión Europea Dijo que Corría el riesgo De incumplir Las reglas De consolidación Fiscal De la Eurozona Porque sus Previsiones Eran demasiado Optimistas Y no teniendo En cuenta La exposición De España A las economías Emergentes Del gobierno Español No piensa Adoptar todavía Medidas Esta tarea Se dejará Al próximo Gobierno Que si fuera Necesario Tendrá que tomar Las medidas Necesarias Para garantizar Que el presupuesto Cumpla con las reglas Señaló Dieselblom En una rueda De prensa Luego de la reunión Del Eurogrupo Y Sabin Lauschen Slager Miembro del Consejo Ejecutivo Del Banco Central Europeo Dijo este lunes Que no ve la necesidad De que el Banco Central Aumente sus estímulos Lo que sugiere Que el Banco Central Europeo Si siguiera adelante Con sus planes De implementar Más medidas De relajación En diciembre Pues lo estaría haciendo Con el disenso De Alemania Según el programa Del Banco Central Europeo Lanzado en marzo El Banco Central Compra 60 mil millones Al mes Principalmente En bonos estatales Con el fin De acelerar La inflación Y acercarla Hacia el objetivo De casi el 2% Sin embargo La tasa anual De inflación Se sitúa En el punto 1% En octubre El programa Del Banco Central Europeo Está diseñado Para durar Por lo menos Hasta septiembre Del 2016 Y continuando Con más información El gobierno De Japón Estudia Eximir a los alimentos Frescos De la nueva subida Del IVA Que aplicará En 2017 Con vistas A evitar Un impacto Negativo Sobre el consumo De la tercera Economía Mundial Adelantaba La agencia Kyodo Los alimentos Frescos Eran así La única categoría De productos Que quedarían Exentos De la subida Del impuesto Sobre el consumo Que elevará Desde el actual 8% Hasta el 10% Dicen las fuentes Del gobierno Y continuando Con más información Vámonos a ir A un corte comercial No es cierto Ya estoy De tercer bloque Perfecto El presidente De Portugal Aníbal Cávaco Silva Designó este martes Como primer ministro Al líder socialista Contrario A la austeridad Antonio Costa Una decisión Que pone fin A semanas De inestabilidad Política En Portugal Pero que abre La puerta A un nuevo periodo De incertidumbre económica El ascenso de Costa De 54 años Y exalcalde De Lisboa Convierte a Portugal En el segundo país De la Eurozona Después de Grecia En rebelarse En contra De la receta De ajuste De cinturón Impuesta Por la Comisión Europea A los países De la periferia europea Costa Que formó Una alianza parlamentaria Con los tres partidos Euroescépticos De extrema izquierda También se enfrenta Al desafío De cumplir su promesa De subir los salarios De los funcionarios Y descongelar Las pensiones El nombramiento De Costa Se produce Semanas después De las elecciones Del 4 de octubre En donde La coalición De centro-derecha De Pedro Pasos Coelho Si logró Un mayor número De escaños En el parlamento Pero perdió La mayoría Cabaco Silva Volvió a nombrar A Pasos Coelho El primer ministro Pero su gobierno Cayó Al no pasar El voto De confianza Once días después Cuando los socialistas Rechazaron Su programa Parlamentario Bueno Pues ahí tiene usted Como van las cosas Vamos a ver ahora También cuánto dura El gobierno de Costa Que también Algunos analistas Decían que tendría Muy difícil El poder Tener suficiente Distancia Como para Pues hacer reformas En los próximos días Vamos a ver Cómo van las cosas Pero por lo pronto Así las cosas Aníbal Cabaco Silva Le había pedido Este lunes A Antonio Costa Que garantizara Que se comprometía A mantener Un presupuesto ajustado Y un sistema bancario Sólido Antes de designarle Nuevo jefe Del gobierno Y bueno Pues parece ser Que pues O torció la mano Costas prometió Dijo Prometo Ser niño bueno Ser Boy Scout Y ayudar a las viejitas A cruzar la calle Y ya para terminar El día de hoy Nada más le cuento Vladimir Putin Estuvo Este lunes En su primer visita A Irán En casi 10 años Para reforzar La alianza creada Entre ambos países Sobre Siria A pesar de los esfuerzos De Estados Unidos Dicen De generar divisiones Entre ellos Y el futuro régimen Del presidente Bashar al-Assad Putin Putin se reunió Durante más de 90 minutos Con el líder de Irán El ayatola Ali Y bueno pues Ambos mandatarios Criticaron Estados Unidos Y otras potencias De occidente Por insistir En que todo acuerdo Político en Siria Pasa por excluir Al presidente de Siria Irán es un aliado Esencial de Putin En su campaña En Siria Para apoyar al-Assad Ahí luchar bueno Contra el estado islámico Al mismo tiempo Dice Las fuerzas armadas Iraníes Y el Hezbollah La milicia Y partido político Libanés Han ofrecido Apoyo en tierra Para la ofensiva De Al-Assad Mientras tanto El Kremlin Ha evitado Enviar tropas De tierra Pero a cambio Ofrece a Siria Apoyo aéreo Y hasta aquí Llegamos el día de hoy Con la información Gracias por la compañía Y nos vemos Nos vemos el día de mañana Si me está escuchando En vivo Quédese con nosotros En un rato más La charla de esta mañana Y si me escuchas Una versión a través de YouTube Pues pásala bonito Y nos vemos mañana Para el último programa De esta semana Porque recuerde Jueves de Acción de Gracias Y Viernes Negro No vamos a estar Con actividades En Radio Forex Hispana Ni en los servicios De IEN Forex Nos regresaríamos A actividades normales El próximo lunes Pásala bonito Que tenga Un muy 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 Buen término De este martes Y la gente Que me está escuchando En vivo Quédese con nosotros Un ratito más La charla del día de hoy No es posible Detener el tiempo Hasta aquí Con punto nueve Con usted Por Sergio Rocha Gracias Por Sergio Rocha